Nunca escuchando al pueblo, nunca recogiendo los sentimientos del pueblo, clasistas, racistas, ojalá y aprendan la lección de la elección, porque es de sabios cambiar de opinión, respetar a la gente. Entonces, en esto de los acuerdos de los partidos, pues nada más que sepan que el que traiciona al pueblo, el que finge representar al pueblo, pero en los hechos no actúa. Defendiendo al pueblo, porque somos servidores públicos, si fuésemos empresarios, como comerciantes o tuviésemos otro tipo de actividad, pues nos dedicamos a eso. Nosotros somos servidores públicos y nosotros tenemos que mandar obedeciendo al pueblo, Morelos decía, siervos de la nación. ¿Quién nos paga? El pueblo. Entonces, que no piensen que todo son acuerdos cupulares. A ver, nos ponemos acuerdos arriba. La gente ni se da cuenta, hombre.